Bueno, nos encontramos con un productor de miel aquí en Orquipar, en nuestra asociación. ¿De dónde es usted? ¿De qué parte? ¿De qué distrito? Y queremos conocer también cuál es su opinión con respecto a la asociación y que ya está produciendo miel hace mucho tiempo. Bueno, yo soy acá del distrito de Iguazú y la verdad soy nuevo en esta actividad. Llevo apenas un año y me parece el tema de las asociaciones algo fundamental, poder juntar a todos los productores apícolas y de esa forma poder ayudarnos todos juntos y salir adelante y progresar todos juntos, ¿verdad? Porque el grave problema que yo estoy notando es que hay muchos productores pero no hay mercado. Hay muy poco mercado y a través de esta asociación creo que es algo muy pero muy positivo. ¿Por qué te decidiste a ser productor de miel? Bueno, esa es una actividad que yo ya lo tenía pensado ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Anteriormente no se me daba pero ahora por fin se me dio y me gusta mucho esta actividad más que nada porque cuida mucho la ecología también. Es una actividad muy agradable, muy saludable. Tiene su riesgo como cualquier otra actividad por supuesto pero me gusta, me gusta. La verdad que sí. ¿Podríamos decir que es rentable ya en este momento para usted o todavía estás en el proceso de crecimiento? Yo creo que rentable todavía no es. Estamos creciendo, estamos empezando. Yo ya me estoy organizando ya más, un poquito más, ¿verdad? Ya tengo mi talonario de factura, ya... Claro, con el poco tiempo... Tengo una marca, sí. Con el poco tiempo que llevo en esta actividad creo que ya he avanzado bastante. Pero hoy hablando con algunos compañeros apicultores me di cuenta que estoy empezando recién. Estoy en pañales todavía. Sí, pero más allá de producir es importante que por lo menos todos los días deberíamos, o ustedes específicamente, deberían ir capacitándose porque es una necesidad, ¿verdad? Es importantísimo, es importantísimo. Como te dije, hoy me di cuenta que yo a veces no sabía nada. Yo pensaba que ya teníamos más o menos un 50% de conocimiento, pero había sido ni al 10%. ¿Usted estaría incentivando a otras personas que todavía no se animan, por ejemplo, a producir miel? Ya estoy incentivando, ya estoy incentivando, sí. Qué bueno. ¿Y lo va a traer como socio? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Usted cree que a veces cuando hablamos con los productores es como que ellos están contentos solo porque producen miel? Pero generalmente nuestro desconocimiento es porque no sabemos tan importante la miel con su producto, digamos, para farmacia, para un montón de cosas. Y normalmente la gente no sabe, la gente común no sabe. Ni nosotros mismos que ya estamos iniciando esto todavía no sabemos todo. ¿Hasta dónde llegarían? Claro, hasta dónde llegan. Prácticamente no tiene límite. ¿Usted cree que es importante que, por ejemplo, el Estado, el gobierno, dé de alguna manera una mano para unificar a los productores y apoyar y poder comercializar? Porque creo y entiendo es que el mayor problema es justamente que no hay la comercialización. Sería fundamental eso. Pero yo creo que para lograr este objetivo habría que afianzar primero la asociación. Afianzar bien, formar bien, tener los estatutos, tener todos los documentos necesarios. Y a partir de ahí yo pienso que el Estado, el gobierno ya va a apoyar también a través del Ministerio de Agricultura. Sí. ¿Le sorprendió la cantidad de visitantes aquí en nuestra asociación, aquí en Ortipar? Sí, Ortipar. Me sorprendió pero gratamente. Me sorprendió gratamente, sí. La verdad que yo no esperaba que venga esta cantidad de participantes. No esperaba realmente. ¿Puede hacer algún negocio en modo de información? Sí, bastante, bastante. Sí, sí, sí. Hay mucha gente interesada, viene por acá a preguntar. Y le damos las informaciones que yo por lo menos lo que sé, les comento, les informo, sí. Y para nuestros socios que nos miran, ¿es importante participar de los eventos, por ejemplo, como una exposición? Sí, evidentemente que sí. Evidentemente que sí. A partir de ahora más yo creo que no debemos perder la oportunidad de participar en todos los acontecimientos, exposiciones que haya. Tenemos que hacer hasta lo imposible para participar. Porque tienen retorno positivo. Exactamente. Tiene retorno positivo, muy positivo. ¿Algo más que quiera agregar? Y no, y bueno, un agradecimiento a usted, al señor Fernando, que fueron los pioneros en esta asociación. Y desearle que sigamos adelante. Sí, tenemos que seguir. Desearle que sigamos adelante y lograr todos los objetivos. Muchas gracias. De nada, de nada.